Compartieron de esa música que estremece el alma porque así lo mereció el encuentro. Compartieron también la poesía divina, de entrega absoluta, por su carga emotiva y que regaló en este contexto el héroe de la República, Antonio Guerrero, cuando en días difíciles para él y la nación retomó el quehacer literario. ¿Hasta cuándo la luz y el espanto provocando este río de llanto? ¿Hasta cuándo este sueño desnudo sin tiempo de sufrir la despedida? ¿Hasta cuándo tendremos este nudo en la ganganta misma de la vida? Junto a los hermanos Novo, el cantautor Vicente Feliú y el héroe de la República, Antonio Guerrero, dejaron su impronta artística como agradecimiento infinito a la heroicidad de los profesionales de la salud y quienes se vincularon a enfrentar la COVID-19. El héroe se dice que es el que hace algo extraordinario. Y yo creo que el pueblo de nosotros es un pueblo heroico, de héroes, pero que el personal de la salud, repito, ha hecho el hecho extraordinario de poner a arriesgar su vida por salvar la vida de los demás sin pedir nada a cambio. Y eso es lo que aprendimos de Fidel y lo que aprendimos de la revolución. Así que ha sido una inyección para mí en lo personal para seguir adelante y más seguro aún de la victoria que vamos a tener. A seguir ahí al pie del cañón, esto no se da en el mundo. Por mucho dinero que tenga, nadie le da un seguimiento al paciente, porque es la persona, no es el paciente, que se le da en Cuba. Este centro tiene un nombre que para nosotros los cubanos tiene un significado, que es la primera victoria contra el imperialismo en este hemisferio, que fue en las Arenas de Girón. Y esos héroes que dieron la vida ahí, como expresé en una dedicatoria que les acabo de escribir, y que realmente dio corazón, los héroes de estos tiempos son ellos. Un necesario encuentro donde el agradecimiento fue compartido. Mayelin del Sol, Notisur.